Princesa Agatala del Rey Drac retrasó una mala partida, quedó en el último lugar. Vino a ubicarse de inmediato en las primeras posiciones, Younie. A Curima planteaba lucha por la parte externa. Entre ellas venía metiéndose en la pelea la número 6, Península. Peleaban pues las primeras posiciones. Aquí ya enderezan en la recta definitiva, Younie, la de la capucha, Anaranjado, y la de capucha amarillo, esa Curima, peleaban las primeras posiciones. Atacaba con fuerza Camila Xtar por la parte externa con el excelente remate para conquistar la cuarta válida para el juego de 5 y 6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!